Un fatal accidente se registró al promediar las 13 horas de este 23 de septiembre. Luis Rodríguez, de 43 años, se dirigía a su trabajo. Tras esperar un taxi en las calles San Felipe y Arica, fue sorprendido y alcanzado por un vehículo, donde resultó atropellado. Se llama Luis Osvaldo Rodríguez Reis, va a cumplir 44 años. Está estable, pero mi esposo ha perdido la pierna, ha perdido la pierna y yo tengo hijas. ¿Y ahora cómo me va a recuperar ese maldito? ¿Qué? ¿Me va a entregar a mi parido? ¿Cómo? Mi esposo es joven, no es viejo. Le ha destrozado su vida. ¿Qué le voy a decir cuando despierte? ¿Qué le voy a decir? Porque mi esposo ha salido con dos piernas y ahora va a regresar a mi casa con una pierna. Mi hija le ha visto así porque yo vivo ahí en la esquina y mi esposa ha salido a trabajar. Y en plena esquina estaba esperando un taxi y el maldito borracho. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, va a sacar autos y está borracho. Y ahí nomás he salido y mi esposo estaba botado en un lado y su pierna en otro lado. Y mi guagua le ha visto. Según el informe preliminar de la División de Accidentes de Tránsito, se trataría de un presunto funcionario policial que, en aparente estado de ebriedad, ocasionó el accidente. El vehículo protagonista es una valloneta Nissan color plateado. Realizada la prueba de la alcoteza al conductor, ha dado como resultado 1.86 grados de alcohol en la sangre. De este hecho, lamentablemente, tenemos que informar que hay una persona que ha salido con daños personales. Preliminarmente, sí, tenemos la información de que es un servidor público, funcionario policial. El caso todavía se encuentra en investigación. Sin embargo, desde la institución de la orden, se anunció que no se taparía cualquier acto de indisciplina de ningún funcionario policial. Efectivamente, nosotros, como la Dirección Departamental de Tránsito y Policía Boliviana, en ningún momento nosotros vamos a encubrir, vamos a proteger si algún funcionario policial estaría involucrado en este tipo de hechos. Entonces, se va a remitir nomás a la instancia pertinente, como corresponde. Nosotros tenemos una instancia disciplinaria dentro de nuestra Policía Boliviana y que, efectivamente, tenemos que asumir responsabilidad si habríamos cometido algunas faltas que están inmersas dentro de nuestro régimen disciplinario de la Policía Boliviana. Llanto, dolor y enojo se visualiza en la familia del afectado. Con lágrimas en los ojos, la esposa clama justicia. Mi esposa estaba viendo a trabajar, el taxi estaba esperando para ir a trabajar, yo he hablado con él y ahí me ha dicho, hija, está viendo a trabajar, ahí nomás he sentido el impacto, estaba botado en una esquina y su pie en otra estaba, lo ha botado ahí y todos mis vecinos han sido conscientes, hasta el marica se quería escapar, todavía debería ser hombre y dar la cara, se ha ido, se estaba escapando, si no le agarraban se iba a ir y qué hubiera sido después de mi esposo, realmente yo, no sé, he visto a perder harta sangre, ahora es el segundo que estamos buscando sangre, ya le han hecho transfusión otra, a perder harta sangre a mi marido. Pero también denunciaron que familiares del presunto policía querían llegar a un acuerdo, motivo por el cual los familiares del afectado denunciarán a las autoridades judiciales ya que este hecho no puede quedar en la impunidad. Con qué moral él infracciona, detiene a un delincuente o a un infractor, si él comete los mismos errores, entonces aquí estamos llegando, ahora viene la familia, esto no es una carnicería, aquí estamos creando cuánto vale una pierna, cuánto vale un brazo, a mi hermano le han ganado de por vida, él tiene familia, él está bien a trabajar, no está bien a tomar, él no es borracho, nada, él es padre de familia responsable, y ahora cómo van a querer solucionar, vinieron a pagar unos dos meses, tres meses con su pie de mi hermano, no, no nos lo vamos a permitir, nosotros vamos a dar hasta las últimas consecuencias. Gracias. Gracias por ver el video.